Las actividades culturales tienen un objetivo claro y es permitir que el estudiante tenga la posibilidad de desarrollar destrezas mediante actividades artísticas como la danza, como el canto, como el teatro que van a permitir que el estudiante tenga un buen aprovechamiento del tiempo libre que evite el sedentarismo y que tenga la posibilidad de complementar su formación académica para lograr una gran formación integral